Mientras tanto, quiero leer esta noticia, dice la ministra Sir Arrego llama a exterminar a los judíos de Israel, desde el río hasta el mar. Atención a esta noticia, amigos, que esto sí que es un delito de odio. Esto sí que es un delito de odio. Estos que dicen que quieren controlar la información, pues esto sí que intoxica, esto sí que es odio puro y duro y esta señora tiene que ser condenada. Si ha dicho estas palabras, como pone OK Diario, esta señora tiene que ser condenada y tiene que dimitir como ministra. Está haciendo apología de un genocidio, de exterminar a toda la población de un país. Señor Vera, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, don Jesús. Estará usted súper contento hoy. ¿Por qué? Porque Madrid está en la final. Ah, bueno, ya. Sobre todo están contentos ustedes los del Madrid, los del Atlético. No, no. Nos parece que este es un campeonato que tampoco tiene mayor importancia. No tiene mayor importancia, es verdad. Es verdad. Hay que felicitar al Madrid, que ha hecho, como siempre, una remontada muy buena, histórica y estupenda. Que esté en la final. Faltaría más. Don José Antonio, ¿qué opina usted de las palabras de una ministra del Gobierno del Reino de España que dice que hay que exterminar a todos los miembros, a todas las personas que viven en un país? Sí, está llamando a que maten a todo el mundo, ¿no? Sí, es una cosa impresentable. Es que hay determinados miembros de este Gobierno que no deberían estar en ningún Gobierno, porque se ve que no están capacitados para ejercer una tarea en la que, sobre todo, uno tiene que ejercer la moderación de principio. En fin, además, esta señora, desde el primer momento, porque hay gente que ha mantenido unas posiciones diferentes, es decir, condenaron abiertamente dentro del Gobierno, pues, el propio, no sé, por ejemplo, Borrell, que es socialista, pues, condenó duramente la matanza provocada por Hamas, por el terrorismo de Hamas, de tantas personas en Israel, aunque luego, pues, ha criticado el hecho de que la ofensiva de Tan Yahu se haya hecho de la manera que se está haciendo. Pero esta señora no, porque desde el primer momento lo que dijo es que le parecía muy bien y siempre ha sostenido que lo que hay que hacer es exterminar a la población, ¿no?, de Israel, ¿no? Y, pues, hombre, en fin, es otra salida de pata de banco. Usted decía que tiene que ser condenada y que tiene que ser, no sé qué otra expresión ha dicho, y pues sí, debería, ¿no?, pero la realidad es que… Es un tipo de judío en toda regla, ¿no? Sí, pero como nadie le va a poner la denuncia, pues no va a ser condenada ni va a pasar nada con la ministra, como estamos acostumbrados, por desgracia, a que pase con tantos otros, ¿no?, que dicen cosas así absolutamente fuera de lo normal, como lo tenía el señor Puente, como Milley, ¿no?, en fin, acusándole de drogarse, nada menos, ¿no?, y cosas parecidas, porque parece que estos señores tienen, pues eso, tienen bula y tienen capacidad de decir todo lo que consideran y en cuanto cualquiera de nosotros, pues se sale un poco, pisa la línea blanca del terreno del juego y ya están acusándonos de mil cosas, ¿no?, entre ellas, por ejemplo, el traito de odio, ¿no? ¿Se imagina usted que un ministro de Rajoy dice que hay que exterminar a todos los palestinos? ¿Qué hubiera pasado? Pues imagínese, ¿no? Vamos, lo que pasa es, ¿sabe qué ocurre? Que un ministro de Rajoy nunca hubiera dicho ni eso ni lo que ha dicho esta señora, porque por lo general era gente que era bastante atenuada y mesurada en sus expresiones. Algunos le han criticado justamente por eso, pero, hombre, cuando eres ministro tienes que saber el cargo que ocupas, ¿no?, y tienes que saber que no todas las cosas las puedes ni las debes decir, incluso aunque lo pienses, que esta señora, evidentemente, lo ha pensado desde el primer momento porque es una partidaria del exterminio de la población israelí y de que Palestina pues se extermine a Israel, cosa que es un poco, en fin, todo, efectivamente, es un delito de odio y es un poco fuera de lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque uno de los problemas que hay ahí en todo ese territorio, pues es el hecho de que justamente la población árabe no quiere reconocer o no da derecho al reconocimiento del Estado de Israel. Claro, si no reconoces eso y lo que quieres es exterminar, pues al final el acuerdo es muy complicado de que se pueda producir y esto no quiere decir que yo para nada, porque no es así, estoy de acuerdo con la metodología que ha empleado como tenía derecho a vengarse de una agresión tan atroz como la cometida por jamás, pero, hombre, hay que hacer las cosas de otra manera, es lo que yo pienso, pero ni ese comportamiento ni esta barbaridad de esta señora ministra pues pueden estar justificadas, por lo menos por mí.